Primo que vas del padrino, te la cuelan pero a mí no Desde los tres te parece que eres del tono de voz de Constantino Tú un rock baila y un carlino, por eso sigo feliz, ¿no? Tú te conformas con música pero yo solo puedo sacar himnos Y ahora está cameo, un tarareo mío, una serpiente de cascabel Que espera su presa bajo el papel, ¿cómo voy a bajar el nivel? Si llevo tantísimo tiempo cuidando cada plato sobre el mantel Que solo dejo que se sienten en la mesa los que se dejan la piel Tú ya me entiendes, de igual naranjas o verdes Si te relajas lo pierdes, hay que hacer cajas los viernes para que llegue diciembre Todo se vuelve rutina y depende, aquí ninguno nace grande Nunca escribí pa' pegarme, solo para que lo flipen Eso que es tuyo que no te lo quiten, lo más normal es que se te complique Tarde o temprano todo se va a pique, o todo se va a Shakira Aquí casi todo se basa en ira, aspiro a llegar algo más arriba Recuerdo a aquellos que ya no respiran Chicle sabor a tragedia, sabe rico en momentos de miseria No lo hace mal sin llegar a mi media, de hecho ni me ha parecido comedia Bien, notable, alto, solo un consejito Que a la próxima no tardes tanto, ¿ok? Todo lo que hago me nace, yo ya no escribo, me doy homenaje No escucho música, oigo mensajes, de haber rapaces vestidas de traje Llego más lejos que un láser, corro como ligero de equipaje Llego a tu corro y lo invado un frescor que no iguala ni con colutorio de láser Me estoy volviendo loco de pensar Que ya tengo 27 y voy por la mitad Que ya me siento hasta los huevos muchas veces Pero el niño crece y debe enfrentarse a la realidad No le das miedo a nadie, diferente de ti mismo Imagínate la talla de tu problema con el protagonismo Mejor apúntate a baile o aprende malabarismos Porque estás mucho más guapo cuando hablas mediante lenguajes de signos Pero hablemos, claro Nunca has tenido mi amistad Entiendo Te asustaba tener relación con nosotros Entiendo 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 Gracias por ver el video.